Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Hungría Verstappen ha obtenido el relevo del británico Jenson Button y el brasileño Ayrton Senna con Honda LaPol y bueno, recordemos que la marca japonesa no conseguía una pole en la Fórmula 1 desde el año 2006 y bueno, también decirles que Max Verstappen se convierte en el primer holandés que logra una pole en la Fórmula 1 y bueno, por fin de la mano de Red Bull Honda está despegando y además sigue cumpliendo metas y avanzando cada fin de semana cuanto todos pensábamos a principios de temporada que estarían luchando por podios y gracias al equipo austriaco y la marca japonesa se han plantado en Hungría con dos victorias y su primera pole position desde 2006 y bueno, como sabemos, la última pole de Honda en la Fórmula 1 fue precisamente en el Gran Premio de Australia el año 2006 y la anterior había sido en Canadá en el año 1992 de la mano de el tricampeón brasileño Ayrton Senna y bueno, 10 años después Honda ha conseguido lo que es la pole position bueno, de lejos queda aquella pole position que consiguieron de la mano de John Surtis en el año 1968 y que tardarían casi 20 años en repetir con Keke Rosberg en Francia en el año 1985 bueno, sin duda alguna Honda ha avanzado a paso agigantado aunque también hay que ser sincero y reconocer la gran contribución de Red Bull Racing que ahora mismo esto sea posible el trabajo tiene sus frutos donde volvieron a la Fórmula 1 en 2015 el trabajo de la fábrica Sakura ha sido incansable tanto en los momentos de dificultad con McLaren como ahora que están llegando a los éxitos y bueno, por otra parte Max Verstappen sigue haciendo historia convirtiéndose en el cuarto piloto más joven en conseguir una pole con 21 años, 10 meses y 5 días el holandés se sitúa solo por detrás de la talla de Sebastián Fettel, Charles Leclerc y Fernando Alonso ya no es el futuro el piloto holandés es el presente y está tumbando a la puerta a golpes y bueno, como sabemos Max Verstappen es el... también es el primer holandés, como yo ya dije el primer holandés que consigue una pole en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao